Es el momento de que juguemos. Ahora sí, te desafío el señor Fernando Echenique. Estoy abriendo el cronómetro porque vas a tener que responderme 10 preguntas súper, súper fáciles en la menor cantidad de tiempo posible. Le aviso a Echenique que cambié un poco la modalidad. Ahora contabilizamos respuestas correctas y tiempo. Va como por separado. Si responde 10 preguntas bien en más tiempo, es mejor que si responde 9 preguntas bien. Y Echenique respondió 9 preguntas bien en un minuto 18. ¿Qué le preguntaste a Echenique? 2 más 2, 4 hijo de puta. Si es un burro el hijo de puta. ¿Qué le preguntaste a Echenique? Día 9 pregunta bien. Son preguntas súper fáciles, Pablo. Así que yo diría que nos enfoquemos más en responder rápido que en la complejidad de las respuestas. De hecho, la definición de cada palabra te va a ir dando la pauta de lo que es. ¿Estás preparado? Dale. Comenzando con este nuevo segundómetro en este preciso instante. Camino pavimentado donde transitan autos, bicicletas, colectivos y otros medios de transporte. O lo que se tiene cuando uno aprende en el barrio. Cuando sos ingenuo decís que te falta... Calle. Bien. Bebida con alcohol de diferentes sabores y variedades. Resultante de la uva. Mendoza y San Juan son principales exportadoras. Vino. Institución educativa, pública o privada, de carácter superior que otorga títulos de grado. Yo curso en la de La Matanza. Y la de Buenos Aires es una de las mejores a nivel mundial. Facultad. Bien. Lo contrario de nunca. Desde 2014, River le gana boca. Siempre. Apodo del ex cantante de Viejas Locas, del cantante de La Pastilla Novole y de Gonzalo Martínez. Autor del tercero. Sí, del Piti. Elementos decorativos en los cumpleaños sinónimo de fiesta de muchos colores. Estallan fácilmente y se inflan a pulmón. Globo. Foto que se toma con la cámara frontal de cualquier celular apuntando hacia nuestra cara. Una autofoto. Selfie. Línea de tren que parte desde Retiro y tiene su cabecera en Doctor Cabred, cuyas estaciones más frecuentadas son Devoto, Caseros, Hurling, a José C. Paz y Pilar. San Martín. Bien. Cantante de reggaetón que popularizó las canciones Gasolina, llamaba a emergencia con calma y lo que pasó, pasó. Trascendente. Provincia más austral de nuestro país y además punto más austral de todo el mundo, cuya capital es Ushuaia. Uy, me cagó porque iba a decir Ushuaia rápido. Tierra del Fuego. Bien. ¿Y la del reggaetonero? Como Brieva. Daddy Yankee. Bien. Perfecto. 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 Un minuto 51, pero 10 preguntas correctas. Así que te fue mejor que Chenique. Tomá, Mudo. Tomá, Mudo. Estás recaliente. Tomá, Mudo. Mudo, seguí participando, Mudo. Muerto. ¿Estás recaliente? Dice, anda la puta que te parió con las preguntas. Mirá, me cagaste a mí. No, no, no. Respondimos bien. Respondió bien el señor Pablo Lunati. En un minuto 51, las 10 preguntas bien. No, no. Gracias.